Sí, básicamente esto arranca allá por el año 2008, donde hay un proyecto desde este consejo, sale un proyecto de expropiación de lo que sería toda esa lonja costera, de alrededor de, en su momento eran 50 hectáreas, después eso no tuvo mucha movilidad en la legislatura provincial, a través de algunas gestiones del senador Marcón se retoma el tema, había algunas cuestiones relativas a partida inmobiliaria que no estaban del todo claras, y en ello, en ese proyecto de expropiación, surge a su vez una propuesta por parte de los titulares o de los propietarios, un proyecto de urbanización de un sector, de ese sector de la costa, del puerto, que es la continuación de lo que es el puerto deportivo. Ellos presentan un proyecto alrededor de 3, 4 meses atrás, el consejo lo estuvo mirando, analizando, y el día lunes, perdón, el lunes por la tarde, se llevó adelante una reunión con la familia Fernández, que son los titulares de esos terrenos, y que vinieron a explicar un poco la cuestión de cuál es la idea y su proyecto. Obviamente que una urbanización allí está dentro de un sitio que está protegido, que es el sitio Ramsar, que digamos, no es que no las prohíbe, sino que hay que tener determinados cuidados, y que obviamente también hay pasos que darán en la provincia a través de los estudios de impacto ambiental y en la parte de riesgo hídrico, en la parte de recursos hídricos, porque está sobre la costa y a su vez internamente hay lagunas. Bueno, hemos escuchado un poco la propuesta de ellos, realmente es muy alentador lo que ellos proponen, pero evidentemente necesitan algún tipo de normativa por parte de este consejo. Así que hemos quedado en volver a reunirnos con gente del Ejecutivo, también con ellos en cuanto a avanzar en la cuestión técnica, porque vemos nosotros, por lo menos los concejales que estuvimos en esa reunión participando, con muy buenos ojos estos nuevos proyectos y estas nuevas intenciones que tienen la familia Fernández.